Seis niños de Guadalajara de entre 6 y 11 años se han clasificado entre los mejores de sus respectivas categorías en el cuarto campeonato nacional de cálculo Aloha Mental Aritmetic, un concurso matemático que se celebró el pasado fin de semana en Madrid. Se trata de Mireia Aro, Adrián Asensio, Ignacio García, María Albacete, Marcos Cascarejo y Micaela Ayuso, quienes quedaron campeones en un encuentro en el que participaron más de 400 niños de entre 5 y 13 años de toda España, 53 de ellos eran de Guadalajara. Este programa de desarrollo mental está establecido en varios colegios de Guadalajara desde hace unos años y se basa en un método de cálculo matemático con la utilización del abaco y la visualización mental. En Guadalajara ya hay casi una vintena de centros y más de 300 alumnos que lo practican y los seis niños ganadores pertenecen a los colegios como Los Maristas, El Diocesano, Balconcillo, Pedro Sanz Vázquez, La Senda de Cabanillas y El Campiña Verde de Alovera.